Esto me duele, ya no resisto, necesito tu amor, tu amor, ahora mismo Si tu no estas linda yo me siento débil, de rodillas estoy suplicando a ver si quieres Yo no quiero rogar por tu amor, lo que quiero es ahogarme en tu amor y me mata que no estés aquí Cariño, porque no me importa donde estas, lo que quiero es estar donde estas y probar un poquito de ti Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín, necesito aquí, tu simpatía y amor para mi Me enseñaste amor, del bueno amor, de verdad, con el que quiero mi vida endulzar Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín Mis flores son rotos, tu los recoges, no me dejes en el aire, ven dame amores Soy inseguro cuando no estas aquí, eres el único por lo que quiero vivir Yo no quiero rogar por tu amor, lo que quiero es ahogarme en tu amor y me mata que no estés aquí Cariño, porque no me importa donde estas, lo que quiero es estar donde estas y probar un poquito de ti Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín, necesito aquí, tu simpatía y amor para mi Me enseñaste amor, del bueno amor, de verdad, con el que quiero mi vida endulzar Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín Quiero ese terciopelo, tu dulce quiero aquí, no dejes que lo toquen, tu solo déjame a mi No me debo ser, no hay nada más que hacer, porque tu eres muy sexy, tan sexy que ya no se que hacer Luego jugaré, tampoco miedo tendré, no te hagas la tímida, sin maquilla que seas mi dulce Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín, necesito aquí, tu simpatía y amor para mi Me enseñaste amor, del bueno amor, de verdad, con el que quiero mi vida endulzar Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín, necesito aquí, tu simpatía y amor para mi Si hay amor para mi, tu me enseñaste amor, del bueno amor, de verdad, con el que quiero mi vida endulzar Tu dulce, oh si, ven aquí a darme un ganchín, poquito un ganchín Pero te contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver